Perfecto, vamos a hacerla. Pienso que la clave del éxito de una telenovela es tener una historia que sorprenda al público de alguna manera. No te sabría describir yo con qué podría sorprenderla. Ayer precisamente o antier vi el arranque de una telenovela de Televisa que arrancaba con un programa de televisión donde una niña hablaba de que tenía un problema con su mamá porque su mamá quería más a su hermana, que se iba a casar y ella no se iba a casar nunca. En fin, pero a mí me agarró totalmente porque esto lo estaba diciendo en cámara, en televisión, a todo el público. Me pareció una forma muy ingeniosa que puede ocurrir. O sea, nada que no fuera una historia que hay, que jalados, que extraño lo que están diciendo. No, para nada, algo totalmente natural. Y a mí me sorprendió y me obligó a ver todo el capítulo, pero así interesadísimo. ¡Gracias! No, no. No, no, no. No, Kathryn